Puyela, puyela, mamá, eh 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 Dile, hello Hello Un mercado que me metió por aquí El edificio por fuera es cholísimo, ahora lo intento ¿Vale? Muy antiguo, las puertas son de hierro La otra parte creo que es tan chula Esta no está tan interesante Vale, es la parte de abajo, pero bueno Mirad el mercado Bueno, el mercado es gigantesco No hay solo los tetrojos que veis por aquí Esto se extiende hasta, vamos El infinito y más allá Mirad la pelufa de la mujer Como hace fresquito aquí, como hace frío Tiene un calor que te muere Pero bueno, muy interesante esto, eh Mirad los colores ¿Eh? Del mercado, la ropa, las telas Mirad la parte de adelante, ahora os la enseño Que sale de ahí del pescado, tela, marinera Si saco la cámara me matan ¿Me matan? Mirad Es antiguo acá, el pescado Parece que era antiguamente Francés Muy chulo Con el pescado Muy llamativo, está interesante Esto es San Luis puro y duro Al cruzar el puente de la zona antigua Esencia pura y dura De Senegal Pero esencia Fuerte Muy fuerte Pero interesante ¿Sí? Aquí tengo a la cocinera Ayer me recomendaron el sitio Y estamos cerrados Y hoy que pasado estaba abierto Y... ¿Casso? ¿Sí? ¿Casso? 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 Ahí está No sé lo que le ha dicho En cuanto a ellos vamos un poco peleados Pero bueno Ya contraría la comida Seguro que buena Porque me han hablado muy, muy bien Del sitio Buscando a lo que representara San Luis Y lo que ha sido O lo que fue Me he encontrado esta esquina Que tenemos esta casa aquí detrás Tan bonita Con los arcos Así de Una parte de abajo Sujetando el porche ¿Vale? Esta Este almacén Tan viejo Y hay otra casa con los arcos Que es... Un arco que yo casi tomaba en el hotel Pero me he parado en esta Porque son los remaches Si os dais cuenta Es de metal Igual que el famoso puente Que lo tenemos allí ¿Vale? Eh... No sé Me ha llamado la atención Toda la estructura entera De metal Remachada Como antiguamente se hacía Me ha gustado la idea Me ha gustado la idea No sé Toda de estas cosas Mercado de Senegal De San Luis Pero... De ropa, amoras Y de todo También he visto por ahí comida Comida Quiere decir comida Una cortota Pero... Muy interesante ¿Sabes? Defensidad viva Muy bien Los olores no son los de... La ciudad de Árabe, eh Es otro tipo de olor Las comidas Las especias Es diferente, eh Me tiene sorprendido Yo pensé que iba a ser igual Pero... No... Es diferente Totalmente diferente Es diferente Vale... Muchos que veáis Los roes que había También hay gente vendiendo cosas así Para... De... Hacer magia Con todos lados Todavía eso existe Se cree y se lleva a cabo Es muy más fresco Mira... Es una baquelita Miren las piezas de baquelita Tengo ya algunas Me traje de cabo verde en su momento Es interesantísimo ¿Sabes? Está muy bien Lo de las ollas de baquelita Lo que no sé yo si eso es bueno para cocinar o no Yo creo que no Pero bueno Está interesante Vamos a echar por aquí Querían estar oscuras A ver cómo se veía Con la... Medio luz No sé... Es curioso eso Es interesante Tiene un árbol aquí en medio Seco casi Vale... Pero aquí no me he metido antes Me estoy metiendo ahora La suciedad tiene tela Mirar el suelo Pero está bien Curioso Me sigilo por aquí Esta calle menos... Es menos... Tienda Más estrecha Más estrecha No sé... Te pueden contar de todo Hasta luego Hay una zona allí que hay móviles Hay un montón de sitios Hay un banco a los remios Como casi siempre Creo que están recogiendo ya Porque como se ha ido la luz Están recogiendo casi que ya No sé... La olor es impresionante No tiene nada que ver Es como... No sé... Que extraña algo que no sé lo que es De alguna comida, alguna cosa Que no atino a saberlo A saberlo Espero que me guste a ellos Espero que me guste a ellos Esto por aquí Esto por aquí Esto por todo Algo diferente Bueno, el cae de la carne Me voy a hacer un poco la voluntad de meterme Y a ver que tal Porque... Borrego Muy bueno El cae de borrego Bueno, bonito, barato Borrego Muy bien, borrego La carne... Muy bien No hay mosca Casi Pero normal Se le pega Es lo más habitual del mundo Bien Aquí tiene entonces más calor Calor y carne Vaya mezcla Bueno Un paseo por los mercados de aquí De San Luis San Miguel